Ahora estamos comunicados para conversar con el Magíster Hernán Moreano. Vamos a hablar sobre temas de seguridad cibernética. Magíster Hernán Moreano es docente de la Universidad de Postgrado del Estado IAEN y le damos la bienvenida con un cordial saludo. Es grato tenerlo acá en HCJB Noticias, en nuestra frecuencia 89.3 FE, miles repetidoras, y también por el canal de YouTube en este momento que nos están mirando y escuchando. Su saludo, por favor, para la audiencia de HCJB. Muchas gracias por la invitación. Yo soy un fiel seguidor de HCJB desde que era adolescente. Recuerdo que yo seguí el programa de Germán Carvajal a las 15 horas, que se llamaba La Hora 15, y también solía escuchar mil libros y algo más del locutor Lenín de Llanón. Lenín de Llanón. Bastante educativo cuando yo era niño y era adolescente. Sí, es una radio a la que admiro mucho y respeto bastante. Muchísimas gracias. Ahora, conversemos sobre estos temas de seguridad cibernética acá en el país, en un contexto internacional, porque ahora con esto de la globalización, con la tecnología, estamos expuestos a cualquier tema de piratería, de hackeos de cuentas, en fin, ¿por dónde, qué aristas nomás se pueden advertir respecto de la seguridad cibernética? Bueno, yo pienso que hay que fortalecer bastante lo que es la seguridad cibernética en la población, es decir, educar, informar a la población sobre las vulnerabilidades que se tienen, sobre todo cuando se ingresa al sistema virtual, ya sea, por ejemplo, en páginas, en buscadores, Google, en lo que son las redes sociales, YouTube, Instagram, Twitter, entre otras en sí. Entonces, hay que educar a la gente a que no suba información reservada, a que no suba información que afecte la privacidad y la intimidad, sean estos niños, sean estos adolescentes, sean estos adultos, sean estos mayores en sí, hay que educar. ¿Dónde hacer esa educación? Bueno, ahí entra mucho en la familia, en el hogar, entra mucho en lo que son las escuelas, los colegios, universidades, hay que fortalecer bastante lo que es la educación en ciber, ¿no? Sobre todo lo que es la cultura de internet. De lo contrario, todos seremos vulnerables en sí, ¿no? Hay hoy en día muchos delitos que son reconocidos por el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Entre ellos está la pornografía infantil, lo que es la violación al derecho a la intimidad, la revelación ilegal de información de base de datos, etcétera, ¿no? No debemos subir todos información que afecte nuestra privacidad y nuestra intimidad, ¿no? Más aún cuando son datos bancarios, datos de nuestro seguro social, fotografías íntimas en sí, ¿no? Siempre hay mafias transnacionales o también mafias a nivel nacional, ¿no? Que nos pueden chantajear a futuro en sí, ¿no? Hay un fenómeno muy en boga que está funcionando a nivel regional, ¿no? Que es el farming y el fishing. Es decir, que hay delincuentes que roban fotografías íntimas de niños, de adolescentes, de jóvenes, y luego los chantajean en el caso de que no depositen cierta cantidad de dinero en sí, ¿no? Por tal motivo es importante que no subamos datos íntimos, fotografías íntimas en sí. Debemos pensar entre dos a tres veces qué información vamos a subir a redes sociales y más aún en internet, ¿no? Vuelvo y repito, hay que educar a la población. Es importante una cultura cibernética en el país, ¿no? ¿Dónde hacerlo? En el hogar, en las familias, escuelas, colegios, universidades, y también, por supuesto, entran aquí muchos de los medios de comunicación. Justamente la siguiente pregunta tenía que ver cómo hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay brechas que separan del acceso a internet. Si bien el internet o a través de teléfonos celulares llega a casi todo el país, ¿no? Pero hay una especie de desinformación o analfabetismo en el manejo de estas redes sociales o de internet de un buen porcentaje de la población. Y entonces, por ahí es más complicado, ¿no? Entonces, para que puedan, se pueda discernir. Porque, por ejemplo, llegan mensajes que le entusiasman a alguien con herencias y pidiendo la información, pidiéndole datos. Llegan correos electrónicos o en la misma red social Facebook, ¿no? Entonces, ¿cómo vendría a ser acá uno de los nuevos retos, ¿no? Uno de los desafíos para lograr esa cultura cibernética? Por supuesto, bueno, ya lo mencioné anteriormente, ¿no? Educar. Hay que romper con ese analfabetismo digital en la gente, ¿no? Todos somos vulnerables. Y la educación comienza en la familia, en el hogar, en las escuelas, en los colegios en sí, ¿no? ¿Cómo educar? Bueno, viendo los puntos vulnerables, ¿no? De la información que nosotros subimos. Twitter, Facebook, Instagram, el TikTok. Constantemente nosotros estamos poniendo un like. Y ese like alimenta a sistemas internacionales en sí, ¿no? Recordemos también que hay la Big Data o la base de datos a nivel internacional que en esta Big Data hay datos de nosotros. ¿Qué nos gusta, por ejemplo, no? El tipo de comida, tipo de ropa, tipo de marcas, tecnología, viajes, etcétera. Por este motivo, todos somos vulnerables a que nuestra intimidad, nuestra privacidad, nuestros gustos sean revelados en redes sociales en sí, ¿no? Hoy mucho se habla de la vigilancia tecnológica, ¿no? Un buen ejemplo de la vigilancia tecnológica es el constante, es la constante información que estamos subiendo en el Internet, en las redes sociales en sí. Por este motivo, hay que pensar dos o tres veces qué tipo de información estamos subiendo en las redes sociales y a qué tipo de cuentas nosotros damos un me gusta o un like, ¿no? Ese me gusta o ese like no es gratis. Eso beneficia a una persona, beneficia a una mafia, beneficia a una delincuencia, incluso beneficia a grandes corporaciones transnacionales en sí, ¿no? Entonces, hoy en día se habla mucho de la vigilancia tecnológica, de la vigilancia líquida que se da al cáncer global, ¿no? Entonces, hay que educar a la gente, sobre todo, qué es hoy en día el mundo digital, qué es hoy en día el mundo líquido, qué es el mundo de los cibernautas en sí, ¿no? Todos somos vulnerables a que nos roben información, que manipulen la información, o incluso que entren hackers y logren adulterar nuestros datos en redes sociales, incluso en nuestros correos electrónicos. Entonces, yo pienso que es importante alfabetizar a la población en sí, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, entre otros, todos somos vulnerables y debemos ser parte de esta cultura cibernética en sí, ¿no? Debemos ya dominar, ¿no? Lo que son redes sociales y ver en qué páginas web o en qué cuentas de redes sociales somos más vulnerables a que manipulen nuestros datos o que vulneren nuestra intimidad o nuestra privacidad. Estamos conversando aquí en HCJB Noticias con el magíster Hernán Moreano, docente de la Universidad de Posgrado del Estado IAEN sobre los temas de seguridad cibernética. Hace un momento mencionaba el Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué ha logrado el código o qué se encuentra en este código? Algunos, por lo menos tipificado como delitos cibernéticos, porque también se ha visto que eso tampoco se conoce, ¿no? Bueno, parte de esta cultura cibernética también consiste en conocer qué es el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Hay varios artículos que sancionan la ciberdelincuencia, ¿no? Entre ellos está, por ejemplo, la pornografía infantil que sanciona entre 13 a 16 años de prisión. Está la violación del derecho a la intimidad que sanciona entre 1 a 3 años de prisión. Y también está esto del chantaje, ¿no? Que hoy en día se lo conoce a nivel global como farming o fishing. Es decir, que un delincuente roba nuestros datos, roba nuestras fotos íntimas y luego nos chantajea a través del internet, a través del correo electrónico o a través de las mismas redes, ¿no? Esto tiene un castigo de 3 a 5 años de prisión. Es decir, que existe un Código Orgánico Penal Integral que nos protege y a la vez sanciona al delincuente, sea esta delincuencia común o también delincuencia transnacional en sí, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que hoy en día, lamentablemente, existen muchas personas privadas de libertad que tienen acceso al internet, ¿no? Ya sea con tecnología Wi-Fi o también con tecnología GPS. Por tal motivo, puede monitorear también a las víctimas y desde un centro de privación de la libertad se puede chantajear a personas, se puede chantajear a ciudadanos. ¿Cómo? A través de las redes sociales, a través de páginas web, a través del correo electrónico en sí. Entonces, hay que tener en cuenta que las personas privadas de libertad, muchos de ellos aquí en el país o si no en otras partes del mundo, tienen acceso a internet, tienen acceso a la tecnología y también, por supuesto, saben sobre cómo es la vigilancia tecnológica hoy en día, no cómo se puede chantajear a una víctima en sí, ¿no? Sea aquí en Quito, sea en Guayaquil, sea en Manta, Machala, Porto Viejo o incluso en las zonas rurales del país. Entonces, es importante que parte de esta cultura cibernética sea en conocer los artículos que nos protegen y sancionan al delincuente, ¿no? Y esto es el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Ahí se sanciona lo que es la pornografía infantil, lo que es el farming, el phishing, lo que es el chantaje, lo que es el fraude informático, lo que es el ataque a la integridad, lo que es revelación ilegal de información de base de datos, lo que es la violación al derecho a la intimidad, etcétera, en sí. Entonces, hay un código y esto es importante conocerlo, saberlo y también difundirlo, ¿no? En escuelas, colegios, universidades, en los hogares, en las familias en sí. Reiteramos, es el Magíster Hernán Morreano aquí en HCJB Noticias, docente de la Universidad de Postgrado del Estado y AEN sobre analizando la ciberseguridad. Como Universidad de Postgrado del Estado, el IAM, en sus propuestas académicas, ¿qué plantea, qué está ofreciendo, digamos, a estudiantes y a la sociedad en general respecto de los temas de seguridad, ciberseguridad? Por supuesto, si nosotros estamos organizando un evento junto con el Centro Perry en la ciudad de Washington, D.C., el evento es sobre amenazas emergentes y ciberseguridad en la región, ¿no? Este evento se lo va a realizar el 29 de junio de este mes, que va a ser miércoles 29 de junio, es decir, en 15 días, y hemos invitado a gente muy valiosa, ¿no? Está la doctora María Fernanda Novoa, que es la decana de la Escuela de Perspectiva Estratégica del IAM, está el doctor Daniel Pontón, que es el decano de la Escuela de Seguridad y Defensa, y también está el profesor Daniel Spencer, que es un respetado académico del Centro Perry en Washington, D.C., ¿no? Entonces, aquí se van a discutir cuáles son las amenazas emergentes, sobre todo cómo van evolucionando hoy en día el delito, las amenazas, y también la presencia de carteles a nivel regional, ¿no? Se va a abordar lo que es hoy en día, por ejemplo, los ecosistemas criminales, los estados criminalizados y también las amenazas irritas. Y como esto está ligado a la ciberdelincuencia a nivel regional y también a nivel nacional, ¿no? Entonces, esto va a ser un evento que se lo va a realizar a las 17 horas, a las 5 de la tarde, el miércoles 29 de junio de este mismo año, ¿no? Entonces, se van a discutir cómo hoy en día están evolucionando constantemente las amenazas, ya sea a nivel regional y también a nivel nacional en sí, ¿no? Y, por supuesto, la ciberseguridad, la ciberdelincuencia será parte de los temas a abordar, ¿no? En este evento académico. ¿Está abierto al público? ¿Puede participar de manera presencial o virtual? Sí, está abierto al público, se lo va a difundir en YouTube, se lo va a difundir en Facebook y va a ser en vivo y en directo, ¿no? Entonces, ustedes pueden entrar a la página web del IAM, iam.edu.es, pueden entrar luego a la sección de eventos del IAM y ahí van a encontrar un link para registrarse en esta importante reunión. No va a ser un evento Zoom, pero se lo va a retransmitir vía Facebook y también vía YouTube, ¿no? El evento es totalmente abierto. Están cordialmente invitados docentes universitarios, docentes colegiales, estudiantes de colegios, universidades y público en general. IAM.edu.es, sí. IAM.edu.es, ¿no? Entran a la sección eventos y ahí está justamente la invitación, ¿no? Que es sobre amenazas emergentes y ciberseguridad en la región, que es el miércoles 29 de junio de 2022, a las 17 horas, 5 de la tarde. En estos tiempos en que uno de los principales problemas que estamos soportando, los ecuatorianos, ecuatorianas, en un contexto internacional, obviamente, de la inseguridad, bueno, las herramientas de las tecnologías de la información y comunicación, el internet, las redes, son usadas precisamente, ¿no?, para delinquir. Están prácticamente estrechamente ligadas, ¿no?, para que la delincuencia, incluso ellos están más adelantados que el ciudadano común y corriente. En buena hora, este encuentro que va a desarrollar la Universidad de Posgrado del Estado y en el próximo jueves 29 de junio. Ah, perdón. Miércoles 29 de junio. Entonces, es el Magíster Hernán Moreano haciendo este anuncio para poder inscribirse y poder participar de manera virtual en este evento. Tal vez, ¿algunos de los puntos específicos que se vayan a tratar por alguno de los ponentes? Por supuesto, sí, vamos a manejar el empleo de tecnología por parte de estas mafias, por parte de estos delincuentes, en la minería ilegal, que es un caso, ¿no? Otro caso es el de abordar el empleo de tecnología dentro de las cárceles, ¿no? Como hoy en día, las personas privadas de libertad, a pesar de que están detenidas, tienen acceso a Internet, tienen acceso a Wi-Fi, tienen acceso a tecnología GPS y desde el interior de las cárceles pueden manejar sus negocios ilícitos en sí, ¿no? Entonces, sí, esto es una realidad que se la vive en la región, ¿no? En Colombia, en Perú, aquí en el Ecuador, ¿no? Y también otro caso que vamos a ver son las amenazas híbridas, ¿no? Que cómo es con esta fusión de fenómenos que se da con el sicariato, narcotráfico, microtráfico, más el uso del Internet, es hoy en día una herramienta para delinquir. Se puede delinquir utilizando tecnología, ¿no? Ya sea tecnología GPS, tecnología Wi-Fi, que eso es un problema. Eso es un problema y es un tema que debe generar alertas tempranas por parte del Centro de Inteligencia Estratégica, el CIE, ¿no? Aquí en Ecuador. Entonces, la idea es esto, o sea, discutir cómo han ido mutando, cómo han ido evolucionando los diferentes delitos, los diferentes crímenes y también cómo va mutando constantemente, ¿no? Las bandas delinquenciales a nivel transnacional, a nivel regional y también en el interior del país. Parecería que ellos van un paso adelante, ¿no? Del resto de la sociedad a ratos. Es parte de esta sociedad líquida, ¿no? Todo va cambiando constantemente, en segundos, en horas, en días, en semanas, en sí. Entonces, es parte de esta evolución constante, de esta mutación constante que la delincuencia organizada transnacional es parte, ¿no? Es parte de. Es el Magister Hernán Moreano, docente de la Universidad de Postgrado del Estado, y conversando aquí con nosotros sobre estos temas de ciberseguridad y también anunciándonos este evento para el miércoles 29 de junio a las 5 de la tarde, donde se estarán hablando de este y otros temas relacionados con la seguridad acá en el país. Esto como un aporte también de la academia para encontrar alternativas de solución o para más o menos prevenir y contribuir precisamente con esa cultura de seguridad que estábamos hablando hace unos momentos y que tanta falta nos hace a todos los ciudadanos, ciudadanas, ¿no? Porque por lo general, en su gran mayoría, somos gente honesta que no esperamos que alguien nos pueda hacer daño a través de estas redes sociales y, sin embargo, se está expuesto a todo este tipo de posibilidades. Tal vez usted podría darnos, ya nos ha mencionado algunas, ¿no? Pero algunos otros likes o puntos para que la familia se pueda tener mejores seguridades, por ejemplo, en las redes sociales, para un poquito protegernos más de la posibilidad de estas amenazas. Sí, bueno, en el caso de los jóvenes, de los niños, no subir constantemente información sobre fotos íntimas, ya sea, por ejemplo, si es que están en un paseo, si es que están en el campo, si es que están en una piscina, porque todo esto es información que constantemente los delincuentes están recopilando y puede dar datos, ¿no? Detalles de la ubicación geográfica, por ejemplo, de un joven, de un adolescente, de un joven universitario en sí, ¿no? Para posibles chantajes o también secuestros, ¿no? Que hoy en día también se ha ido incrementando en el país, ¿no? Y también otra cosa, bueno, que lamentablemente se ha ido incrementando aquí en los países andinos, ¿no? Son las fotos íntimas, ¿no? De carácter sexual en sí, ¿no? No subir fotos a redes sociales de fotos íntimas de carácter sensual, ni mucho menos utilizando lo que es el WhatsApp o los diferentes mensajes virtuales en sí, ¿no? Porque eso también los delincuentes se valen para chantajear a jóvenes o chantajear a los padres de familia. Entonces, evitemos subir fotos íntimas de carácter sexual o también fotos íntimas que revelen nuestra posición geográfica. O sea, no, si estamos en la playa, en la montaña, si estamos solos en un apartamento, etcétera, porque siempre todos somos vulnerables a que nos chantajen, ¿no? Roben esa información y seamos víctimas, ¿no? De robos bancarios, de secuestros o incluso hasta del bullying, ¿no? Que se da mucho en colegios y también en universidades por parte de delincuentes. Entonces, debemos pensar dos a tres veces a ver qué tan riesgoso es subir hoy en día una foto, ¿no? Si es que yo estoy, por ejemplo, en un restaurante, en un bar, con mis amigos, con mis amigas. Si yo estoy revelando que estoy solo en mi casa, si estoy solo en la playa, en un parque, en el jardín, etcétera. Y más aún, si que comienzo yo a jugar con imágenes de contenido sexual con mis amigos, con mis vecinos, con mis primos, primas. Mejor evitar subir fotos que revelen nuestra posición en un sitio geográfico del país, de la ciudad o del barrio. O también fotos de carácter sexual, ¿no? Porque todo eso alimenta, alimenta, ¿no? Y da información, da datos a los delincuentes. Y recordemos también que los delincuentes muchas veces operan desde el interior de las cárceles, ¿no? Desde el interior de los centros de privación de libertad. Entonces, hay que pensar bien. Hoy en día, todos somos vulnerables a un chantaje, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, universitarios, profesionales, adultos mayores, entre otros, todos somos vulnerables, ¿no? Entonces, hay que pensar dos a tres veces qué tipo de información estamos subiendo, ¿no? A redes sociales o más aún en lo que son estas mensajerías electrónicas, ¿no? Ya sea el correo electrónico o también el WhatsApp o el Telegram en sí. Entonces, todo es educación. Educación en seguridad y también educación en seguridad cibernética. Y en esto que, por ejemplo, es muy común los robos de los celulares, ¿qué hacer después de que le hayan robado un celular? Que es muy común. ¿A quién no le ha ocurrido eso? Bueno, lamentablemente muchos tienen la costumbre de subir los códigos de las cuentas bancarias, ¿no? A redes sociales o también guardan en los teléfonos celulares, ¿no? Cuando un teléfono celular es robado, es común que los propios delincuentes utilicen hackers para sacarse la información, ¿no? Ya sea fotos íntimas o también datos de nuestro seguro social, datos bancarios, los códigos de acceso, ya sea a nuestro correo electrónico, Hotmail, Gmail, Hotmail, entre otros. Entonces, no guardar datos reservados, datos íntimos, tenerlo mejor en un cuaderno, en una agenda en sí, porque hoy en día, bueno, todos somos también vulnerables a perder nuestro celular, perder nuestras tablets, iPods, computadoras. Y los delincuentes hoy en día están bastante sofisticados, ¿no? Sobre todo en uso de herramientas para robar información. Y también recordemos que hoy en día un celular, no importa la marca, pero puede ir donde un buen hacker, robarse esa información y hacer muchas travesuras, ¿no? Y chantaje. Lamentablemente, según datos de la Fiscalía y también desde el Ministro de Gobierno, se ha incrementado el número de ciudadanos que han sido víctimas de chantajes, ¿no? Ya sea a nivel bancario, ya sea a nivel de redes sociales, ya sea por haberse robado fotografías de carácter sexual, etc. Entonces, hay que pensar dos veces qué tipo de información estamos guardando, ¿no? En nuestros teléfonos celulares, en nuestras computadoras o también en nuestros tablets o iPods. Entonces, hay que educar. Todo esto es parte de una cultura cibernética y también de cultura en seguridad, ¿no? Que eso debe ser reproducido en hogares, en las familias, en escuelas, colegios, universidades, y se debería discutir constantemente, ¿no? Y más aún a nivel académico. Entonces, por eso es que el IAEN, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, ha organizado este evento, ¿no? Para que la ciudadanía esté informada sobre cómo va evolucionando la delincuencia, cómo va mutando hoy en día la delincuencia. Repito una vez más, la delincuencia utiliza extremadamente bien la tecnología del Internet, tecnología Wi-Fi y también tecnología GPS para cometer sus fechorías, cometer sus delitos y también, bueno, hacer dinero, ¿no? Dinero fácil, ¿no? Como a través del chantaje o también a través del secuestro o el robo de cuentas bancarias en sí, ¿no? Muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido el Magíster Hernán Moriano, docente de la Universidad de Posgrado del Estado IAEN, que ha conversado y compartido con la audiencia de HCJB Noticias. www.discjb.com.ar 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 Gracias por ver el video.